Surgió en los últimos cinco años del siglo XX como necesario acierto cuando Cuba vivía el período especial. Se pensó con la intención de sostener el trabajo de la escultura monumental en el país y tuvo el voto de confianza de la Revolución Cubana. La Fundación Caguayo, cuyo papel protagónico fue de Armando Jarlávaros, porque nosotros le planteamos la idea, la iniciativa, pero él se encargó de canalizar todo este proceso para crear desde Santiago de Cuba una fundación de proyección nacional que se encargaría de ayudar, colaborar a desarrollar las artes monumentales y aplicar el arte público en Cuba. En sus 25 años, la Fundación Caguayo no ha defraudado las expectativas fundacionales y tiene semillas en duro material en suelo cubano y el mundo. En sus 25 años puedo decir que ha desarrollado un trabajo enorme que no solamente ha apoyado el trabajo de los artistas plásticos, sino de la cultura en general de la provincia y del país. Ha tenido incidencia en eventos, ha tenido incidencia en la recuperación de espacios, ha tenido incidencia en la memoria bibliográfica de diferentes manifestaciones. En fin, tiene un trabajo sólido y un trabajo constante y estos 25 años lo demuestran. Los espacios que concibe esta fundación son instrumentos de trabajo para muchos artistas. El taller de Fundación Artística de San Luis, la Galería René Valdés Sedeño, el Centro Polivalente, el Ingenio aún en desarrollo, cada proyecto y cada escultura. Se llegó el cuarto de siglo y la ceremonia por este aniversario fue en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Santiaguera. Un salón que más allá de su plataforma multicolor de cristales, está coronado por una escultura ecuestre devenida símbolo para Santiago, Caguayo y sus criadores. En la ocasión se reconoció a fundadores, trabajadores en activo y asesores de esta institución. El documental Un Cuarto de Siglo de Producciones, Amanda, resumió desde el audiovisual la vida de Caguayo hasta hoy. Por lo tanto, una fundación, al crearle este dispositivo productivo mercantil con el único sentido, compromiso social, servirle de soporte económico, material a un proyecto altruista como el de la fundación, esa formulación es única en el mundo, no solo en Cuba. Y evidentemente, es eficaz.